Él es Miguel y él toca la mondá en Rat Demons. Y también en Carlin Cabo y From Hell. Gracias. Solo quería hacer esa intervención. Chao. Amigos y amigas del Enemigo, ¿cómo están? Juan Antonio Carulla una vez más aquí con ustedes y estamos aquí afuera del Hot Rock Fest aquí en Bororum Chapinero. Hoy es sábado 16 de septiembre. Este es un evento bastante especial que queremos mostrarles, queremos reportar, queremos documentar un festival con bandas de rockabilly, psychobilly, punk, para ver otra escena, otra tribu urbana de nuestra ciudad, Bogotá. Hay varias bandas nacionales e internacionales, además de varios DJs que van toda la noche. El evento empezó a las 7. Esto ya son como las 10 y cuarto. La verdad, llegamos un poquito sobre el tiempo. Está tocando en este momento Fantasmatic. Vamos a ver también a Salidos de la Cripta. Mortis y los Desalmados, Cowboys From Hell. Hay un dato curioso de Cowboys From Hell. Uno de los guitarristas originales de Cowboys From Hell es David Rivera, a quien hoy conocemos como Maldito Caos, a quien hoy conocemos como el guitarrista de Encarta 98. Imagínate tú cómo dan de vueltas las cosas. Entonces sí, Hot Rock Fest, aquí en Chapinero, Bororum. Vamos a ver qué sucede. Allá nos vemos. Estamos aquí con Fantasmatic. Pero y usted, ¿cómo se llama? Orlando. Charlie. Mark. Yo soy Miki, el guitarrista de Radimons. Yo soy Psycho Punk. Billy Demon. Alain de los Hell Dandies. Karim de los Hell Dandies, con trabajo. Mónica Batería. Oscar. Tatiana de The Carries. Mortis. Mejor conocido como Mauricio. ¿Sí o qué? Sí, también. Depende el círculo. Todo depende. Depende a quien le pregunte. Listo. Bueno, Mortis, una de las leyendas del rockabilly, del Psycho Billy bogotano y colombiano. No solo artista, músico, también productor y gestor. ¿Sí o qué? Gestor de la escena Psycho Biller o rockabillera. Bueno, Mortis, cuéntame, ¿qué es el Psycho Billy? El Psycho Billy es como si Elvis Presley conociera al Hombre Lobo, hicieran el amor y decidieran hacer como películas de terror hechas música con un fondo rockabillero, más o menos. Es una mezcla entre Elvis y el punk de los 70s, pero pasando como por un espectro de todo lo, como el cine de terror, las cosas demoníacas, las cosas de horror. Es como un punk más bailable, pero a la vez como también con una energía como más demoníaca, como más malvada. Coja a Elvis, vuelva a lo punkero y dele una de estas. Eso es el Psycho Billy. ¿Se ha escuchado a Elvis? Obvio. ¿Sí? ¿Se ha escuchado a los X-Pistols? También. ¿Sí esas? Usted métale a Elvis los X-Pistols y ahí tiene el Psycho Billy. Pues básicamente el Psycho Billy es rock and roll más agresivo, con punk y con más variaciones, pero es más agresivo. ¿Recuerdan la escena donde están en Volver al Futuro? Y que dicen, bueno, voy a tocar esto que les encantaba a ustedes, que no sé qué, y empiezan a tocar Johnny Beagle. Eso es rockabilly, eso es rockabilly. Ese rock viejito, ese rock de los papás, ese que te ponen en la hora loca, ese es el rockabilly. Y ya el Psycho Billy, pues es una transmutación dentro del rockabilly con el punk. Que aprenda y nos enseñe, marica, porque todo... Horror, es pasión, es poesía maldita. Nuestras letras hablan de la poesía maldita. Y eso a lo que vamos, crueza, sangre, rock and roll, serie B, y todo lo que nos quepa en nuestras mentes mórbidas. Bueno, Mortis, cuéntame precisamente de esa escena, porque es una escena muy específica en Bogotá y en Colombia. Cuéntame a grandes rasgos, tú desde hace cuánto tiempo la pillas, cómo has visto su crecimiento, etc. Pues nosotros estamos en esto aproximadamente desde 2005. Estamos gestionando el rock and roll, la banda empezó en 2007. Pues digamos que en esa época estábamos como empezando hasta ahora a hacer bandas de Psycho Billy en Colombia. Entonces, pues somos los más longevos hasta ahora. Llevamos 16 años ya tocando. Hemos sacado dos LPs, uno de esos LPs se prensó en Alemania. Entonces, digamos que hemos logrado internacionalizar un poquitico la música, el Psycho Billy latinoamericano, y también le hemos jugado mucho a eso, como a unir el parche del Psycho Billy latino. Entonces, hemos ido a Psycho Carnival en Brasil, que es un festival muy bacano. Hay una escena también muy importante y muy grande allá, y más vieja, mucho más vieja que en muchos lugares de Latinoamérica, porque, pues como ellos políticamente tuvieron como un cierre cultural, para ellos la música como underground era como mucho más especial, y ellos están haciendo Psycho Billy desde el 85. Entonces, las bandas de allá llevan un montón de tiempo, y es chévere visitar una escena vieja y latina. Entonces, es bacano como unir esos parches latinos, es muy bacano. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Qué es el Hot Rock Fest? ¿Hace cuánto se hace? ¿Lo gestionas tú? ¿Cómo es el equipo? Etcétera. El Hot Rock Fest lo gestionamos con Salidos de la Cripta, entre los tres lo gestionamos. Esta es la novena edición del festival. Ya hemos hecho varios, inclusive en pandemia hicimos uno virtual, y fue muy bacano porque pudimos traer a bandas de todo el mundo, de Inglaterra, de Brasil, de México, de Alemania, de muchos lugares mandaron videos para poder hacer el Hot Rock virtual, y pues hemos traído bandas de varios lugares, de Inglaterra, trajimos a los Caravans, trajimos de Brasil a los Six Sixiners, esta vez vienen los Hell Dundies, hemos traído a Revolver Suicida de Venezuela, varias bandas, entonces estamos como haciendo la movida para que haya movida rocker acá en Colombia, básicamente es eso, porque no existía un festival, esa fue la intención, porque nunca existió un festival para nosotros. Mark, ¿tú qué haces? Yo canto. ¿En qué banda? En The Cowboys From Hell. Excelente, bueno, esta es una de las bandas ya más clásicas del Psycho Billy en Bogotá, cuéntame, ¿qué onda Cowboys From Hell? Pues Cowboys From Hell es una banda más que de Psycho Billy, es como el rock and roll demoníaco, digamos que dentro del espectro del Psycho Billy nosotros tocamos muchas cosas, vamos como desde cosas un poco western, más rockabilly, y pues una mierda demoníaca, así como fin del mundo. Rock Demons llevamos alrededor de 12 años, estos hijos de madres pasaron la convocatoria. Nosotros le dimos la oportunidad a ahí. Sí, sí, llevamos, esta nueva alineación llevamos realmente dos años, y la banda como tal anteriormente se llamaba Udgar Demons. ¿Qué otros referentes de pronto latinoamericanos creas que son claves para entender el Psycho Billy? Latinoamericanos, yo creo que Calavera. Es una banda muy legendaria, de hecho aquí en los Hell Dandies que tocan hoy, hay un integrante que es de Calavera, esa es una de las bandas más legendarias de acá, Brasil, definitivamente, Os Catalépticos, Six Six Sinners, bandas muy importantes de la escena, O.S. Presley, también de la escena latinoamericana, brasilera, brutal, en Argentina tenemos a los Jinetes Fantasmas, tenemos a los Ghostbusters, en Chile tenemos a Voodoo Zombie, toda Latinoamérica tiene como su parche Psycho Billy, que es un nicho pequeño, pero es un nicho que le gusta mucho el rock and roll y es bien chévere. ¿Cómo han visto la evolución del Psycho Billy en México y en Latinoamérica? En Latinoamérica está la sangre nueva del Psycho Billy, te lo aseguro que sí, porque en América somos más jóvenes en general todos, y el Psycho Billy en Europa, aunque son las bandas más chingonas, son de culto, no ha habido como ese cambio tan generacional, aquí se está pasando, el Psycho Billy en Latinoamérica tiene una expansión increíble, te lo digo, las bandas de culto chingonas, vienen a Estados Unidos, a Tijuana, a Ciudad de México, a Curitiba, para agarrar esa energía que tenemos los latinos, porque el Psycho Billy latinoamericano es el futuro, te lo digo. Por allá en los 2000, como el 2000, 2001, una vez yo escuché en una compilación, en un verano, un verano en Nueva York, pero literalmente, mira un verano en New York, yo estaba en un verano en New York, por allá cuando todavía estaba en la torre, sí, las torres todavía estaban, y yo iba escuchando una compila, que se llamaba Give Him the Boot, y yo siempre paraba en la misma canción, y era una canción así como, y yo, marica, esta mierda es una chimba, esto es lo mío, ¿por qué? Porque era una canción que hablaba como de cine de terror, y realmente en el Psycho Billy encontré a mi gente, porque más allá de yo consumir, es que eso es parte de mi identidad. Mortis dice que estamos viviendo el mejor momento. Yo tocaba con Mortis en salidos. Epa, epa. Mortis dijo que estamos viviendo el mejor momento de la escena Psycho Billy, en Bogotá y en Colombia. Es muy cierto, o sea, antes no habían espacios así, antes era, si le prestan el salón comunal, si le prestan el local desocupado, hoy en día hay muchos espacios para, a nivel general tenemos los espacios adecuados para poder expresar nuestra música, eso no lo había antes. Ahorita ya entrevistamos a varias de las bandas de acá, a Mortis, a los Rat Demons, y casi todos están mencionando que Phantasmatic era como la nueva sangre del Psycho Billy en Bogotá. ¿Ustedes qué opinan acerca de esas declaraciones? Pues, aparte de fuertes, yo creo que sí, porque estamos incursionando en un género que acá, aunque es viejo, para muchos es nuevo. Tatiana de Decarens, ¿hace cuánto existe la banda? Hace un año exactamente. Wow, creo que es la banda más reciente de las que hemos entrevistado, y cuéntame cómo surgió la banda. Bueno, realmente nace de la necesidad de rockabilly, pero en voz femenina, empezando porque casi no hay rockabilly en Colombia, y lo otro es que faltan mujeres, faltan mujeres empoderadas, y pues entre eso pues meter ahí el rockabilly fue la idea ideal. Si bien Phantasmatic es una banda joven, ¿hace cuánto ustedes van a eventos de Psycho Billy o así como de punk de este estilo? Pues como tal, yo de hecho inicié a parchar cuando nació la banda, y por eso estoy como en la mitad, un parche un poquito antiguo y un parche nuevo, entonces por eso también nacido. Yo sí tengo como, yo sí tengo la vieja escuela, prácticamente del parche de los fundadores que fue salido de la cripta, y Hell Dogs en su entonces, yo hacía parte de ese público de antaño, de hace casi 16, 17 años, y ahorita pues incursionando a la nueva ola que conozca el Psycho Billy. ¿Crees que hay ahorita como una nueva ola de Psycho Billy y de rockabilly en Colombia y en Bogotá? Sí, realmente están haciendo, y creo que es el momento de que empiece a vivir, de que empiece a nacer, de que empiece a hacer todo lo que tenga que ser, entonces sí, hay una nueva ola y toca moverse, moverse de aquí. ¿Qué es lo que hace distinto el sonido de la banda de Karens? ¿Qué es lo que hace distinto el sonido de la banda de Karensky? La voz, las voces, las chicas cantamos, y pues yo soy la vocalista, y digamos que aquí hay muchos chicos y cantan muy pesada la voz, y la mía es pues un poco más melódica, y aparte de eso tenemos armonía con las voces de las chicas, y todas tocamos y todas cantamos. De toda la carrera que llevas con Cowboys From Hell, y de todo lo que has visto de la escena, Saika Aguilera y rock and rollera de Bogotá, ¿cómo la has visto crecer y cómo la ves ahorita en este presente? La veo, o sea, debo decir que es el mejor momento en lo que yo la he visto, creo que yo he tenido pues por decirlo así la fortuna de estar desde el inicio, cuando en el 2005 empezamos como con este movimiento que era en su momento súper desconocido, y la vine a hacer la escena en un momento cuando éramos no sé dos, tres bandas, murieron esas bandas, hubo un valle súper grande que resurgió, intentó haber como un resurgimiento como en el 2010, y ese resurgimiento no duró mucho, y ahora estamos creo que en un verdadero resurgir donde la escena además tiene la vieja escuela, en la que de pronto caemos nosotros, y nueva escuela como Fantasmatic, como el resurgir de Raddemons, pues estamos capos que llevamos no sé 13 años o 12 años, salidos de la cripta que llevan 15, 16 años o hasta más, no 18, 17 años deben llevar ellos, creo que la siento que está en el momento más sano, porque estamos por fin teniendo como bases, pero también futuro. Bueno, excelente, cuéntame, no sé, véndeme algo, una canción de Cowboys from Hell, véndeme algo. Vienen mucha monda de Cowboys from Hell. No mentiras, ahora viene, este año ha sido un año muy, o sea, tremendo para Cowboys, estuvimos en el Psycho Carnival, que es como el festival más grande de Latinoamérica, de Psycho Billy, estuvimos, hicimos un evento, pues participamos en un evento en el valle, que se llama el Psycho Billy DNA, como también recogiendo toda la ADN del Psycho Billy en Colombia, y ahora venimos con tres lanzamientos grandes, venimos con una participación con Raza, nuevo disco de Cowboys, New Dark Age, y vienen muchas mierdas nuevas, o sea, por fin me está... Miguel, él toca la monda en Rad Limons, y también en Cowboys from Hell. Gracias. Solo quería hacer esa intervención, chao. Y lo queremos mucho, ya. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Oye, y acá en Colombia, ¿dónde crees tú que empezó? ¿Con qué banda fue que empezó? ¿Cómo a gestarse un poco ese sonido rocabilero, psychobilero? Pues psychobilero con salidos de la cripta y los Hell Dogs. Básicamente fuimos las dos primeras bandas de Psycho Billy y de Colombia. Los primeros como en empezar a tocar el estilo con contrabajo, y todo lo que lleva a poner a sonar bien ese instrumento que sona. Una galleta, pero chévere, chévere, chévere. Esto no es Arizona. Esto no es Barcelona. Estamos en Colombia, en Latinoamérica. Tenemos al puto pulmón del mundo que es el Abasola. Así que, te amo que van a cantar con nosotros, ¿sabráo? ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 ¿Cómo ves el presente de la escena Psycho Biller en Colombia y el futuro? Porque es una escena muy específica, ¿no? Entonces, ¿cómo la ves ahorita y cómo la ves en los próximos años? Pues yo estoy muy feliz de ver bandas como Fantasmatic, ahí también tocaron de Karens, se está gestando toda una sangre nueva de Rockabilly, de Psycho Biller, me parece muy chévere, muy bonito. También en Caldas, en la región de Caldas, en Medellín están los Invasores, hay un montón de bandas nuevas por ahí gestándose. Entonces, me parece muy chévere porque están The Cowboys From Hell también. Entonces, sí, chévere porque la escena se está empezando a consolidar otra vez, porque pues todas las escenas tienen como ires y venires, ¿no? Como que hay momentos en que crecen, después la gente como que... Sí, o sea, las escenas tienen sus movimientos y ahorita como que estamos viviendo otra vez un resurgir del Psycho Biller en Colombia, estoy muy contento. Bueno, Áspero, con ustedes, Mortis. Un gusto, muchas gracias por tenerme acá con ustedes, qué gusto poder estar contigo, gracias. No, Severo Fest, muchas gracias. No, gracias a ti. Muchísimas, pero... Bueno, amigos y amigas del Enemigo, ya este es un vlog más, una noche más, reportando para ustedes desde las calles bogotanas. Estuvimos en el Hot Rock Fest Vol. 9, ¿fue, no? ¡Qué gonorrea! Estuvimos viendo un rato a Fantasmatic, a Cowboys from Hell, a Salidos de la Cripta, escuchando Psycho Billy, Rockabilly y aprendiendo y entendiendo un poco qué onda con ese parche, con esa escena aquí underground de la ciudad y aprendiendo que realmente es un movimiento bastante longevo y bastante unido en toda Latinoamérica y el mundo. Entonces, pues, eso sería. Muchas gracias a Mortis, muchas gracias a Orlando de Fantasmatic por colaborarnos aquí con la entrada y gracias a todas las personas que se dejaron entrevistar el día de hoy. Ya saben, Santi y la Tenaz detrás en la cámara y en la producción de este video. Yo soy Juan Antonio, esto es El Enemigo. Suscríbase, denle like y el que no comente es Tombo. Nos vemos en la próxima. Chao. por el video a Pablo. avec la cara de... en general